Mi situación es que yo soy madre soltera de cuatro niños y no tengo otro excuso como sacarlos adelante. Saludos que tal, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias Cienfuego a Fuego.net. Esta historia que le traemos hoy se trata de una joven madre soltera de cuatro niños, la cual está solicitando la ayuda de todos los que puedan desprenderse de algo para colaborar con la situación que ésta está atravesando en estos momentos. A continuación escucharán el clamor y la historia que ha llevado a esta jovencita a estas circunstancias, gracias a una breve entrevista realizada por el pastor Pablo Ureña en Cienfuegos. Saludos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María Teresa, ¿cuál es tu situación? Mi situación es que yo soy madre soltera de cuatro niños y no tengo excuso como sacarlos adelante, el papá de ellos no están conmigo, no tengo donde vivir, no tengo nada que darme, vengo aquí donde para a ver si puede ayudarnos. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo necesito leche para mis hijos, necesito una cama, necesito un hogar donde vivir que no tengo. ¿Qué tiempo hace que tú te separaste del papá de tus hijos? Hacen ya seis meses que yo tenía la barriga del niño que yo me separé de él. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Ella tiene cuatro, ella dos, tres seis meses y el más viejo seis años. Seis años. ¿El niño de seis años está estudiando? Sí, él está estudiando con esta esperanza y con esta universidad. ¿Cómo la gente se comunica contigo? ¿A dónde te pueden encontrar si alguien que vea este video desea ayudarte? La señora mía, en San María de Santa Lucía, Peatón 7, casi 75. Tú me dices que está viviendo en la segura, ¿por qué? Porque no tengo donde ir, donde ir, donde ir, donde ir, por mi siempre. ¿Tú tienes algún teléfono? No. ¿No tienes teléfono? Bueno, vamos a darle el de aquí, de la institución, 809-295-4249. ¿Tú te llamas, me dices? María Teresa Batista. ¿Tú tienes cédula? Sí. ¿Tú tienes cédula? ¿Tú la cargas ahí? No. No. Pero lo importante es que tienes cédula. ¿Y tus niños están reconocidos? ¿Tienen su acta de nacimiento? Sí, yo nací. ¿Los cuatro? Sí. Ok. ¿Y qué tú viniste a buscar aquí? Yo vine a decir, para que me pagamos un poco de leche, para dar a mi cielo, porque no tiene nada que comer, no han corrido. No hay nada que comer, no hay nada que comer. No hay nada que comer, no hay nada que comer. Sigan con nosotros, Haciendo Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.